de ser el salvador, de ser aquel que trae la salvación, pero no la salvación tal cual como nosotros podemos percibirla, sino la salvación como Dios mismo la ha dejado. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo? Él nos redime. ¿De qué nos salva? De una condenación por nuestra condición de pecado. Entonces, nos va a redimir de nuestros pecados. La gente puede decir, no, si yo no tengo pecado, no, si yo no necesito de un salvador, oye, te estás quedando corto en tu dimensión y se te olvida de que como humanos un día vamos a morir. En este 2024, caminemos bajo la cobertura de Dios. Tader TV, el canal de la fe. El ingreso del presidente electo, Nayib Bukele y su esposa, Gabriela de Bukele. ¡Ale! 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 Gracias por ver el video.